Hola amigos, mi nombre es Silvana Moscol, estudié la carrera de Administración. Actualmente me encuentro trabajando en la Caja Trujillo en el área de Operaciones y yo quisiera saber cómo me va a ir en mi trabajo, qué rendimiento voy a tener, cómo puedo hacer para ascender. Por eso vamos a ver a nuestra amiga estrella para que ella nos pueda dar unos consejos. Así que vamos todos ahorita para que me acompañen. ¿Qué tal Silvana? ¿Cómo estás? Ya estamos pues contentas para poder iniciar nuestro ritual para que te vaya bien en el campo del trabajo, ¿no? ¿Haces así? Sí, quería que me ayudes con, que me des unas recomendaciones para que yo pueda ascender en mi trabajo. Y a mí me han dicho que tú das unos tips excelentes, que no fallan para nada. Exactamente, son tips caseros que lo pueden practicar desde la comodidad de su hogar. Así que vamos a ir por los ingredientes, ¿me acompañas? Ahora sí vamos por aquí, amiga, para ir por los ingredientes que tienes que ya ir aprendiendo en casita. Y ya teniéndolos todos, te vas a ser una experta y nada te va a ir un mal, ¿no? Vamos a ver por aquí, chicos. Bueno, ya nos encontramos en el puesto G84 de nuestro amigo Alejandro en la sección Flores, amiga. Te voy a presentar con amiguito Alejo. Hola, Alejo, te presento Silvanas. ¿Qué tal, Alejandrito? Ya conocido, ya. ¿Qué tal? Mira, ahora vamos a llevar unos ingredientes para que le vaya bien en el trabajo, ¿ya? Así es que quisiera en este caso, primero que todo, un equeco que se lo voy a obsequiar de color verde para que te vaya súper lindo y no te falte el dinero, ¿verdad? A ver, un equequito. Con su puro correspondiente, ¿ah? Muy bien. Su puro, el equeco, el equeco verde. Que regalado es mejor. Cuando lo compres no tienes tanta suerte, más... Es mucho mejor cuando te lo obsequian, ¿no? Este es el puro. Este es el puro, Silvana, a ver. ¿Qué le vamos a invitar? Alequeco de color verde, que es la suerte, es la esperanza, es el dinero. No le cortes la casita. Ahí está. Dólares, euros, casa, también tiene carro. Viajes. Para que tengas todo, ¿no? El departamento todo, todo este año. Que te voy a enseñar qué debes hacer con tu equeco. Alequeco hay que ponerle un nombre, ¿ah? Que solamente Silvana lo va a saber al equeco, ¿no? Tiene sus dólares. Pica, pica confeti para las fiestas, amiga. Muy bien. Ya, dame una loción para poder bautizar al equeco. Una loción de dinero. Podría ser lluvia de plata. Una lluvia de plata para que te vaya bien en el dinero. O lluvia de billete, o lluvia de billete. Estamos, perfecto. Unos inciensos para llama dólar, llama plata. ¿Tienes una vela del dinero? Una vela de llama dólar o llama plata. Inciensos para el dinero y el trabajo, Silvana. Y la velita de llama dólar. Tiene cuantas velitas verdes, que es para la esperanza. Amarillas, que viene a ser para el triunfo. Estas son velas de dinero, para que nos llegue el dinero que esperamos, para que se abra un proyecto en color verde. Las azules son para la inteligencia. Esencia de tu signo. ¿Qué signo eres? Pisis. Entonces vamos a ir, Silvana, allá al consultorio para hacer el procedimiento. No sin antes agradecer a Alejandro Ávila Alfaro por su colaboración. ¿Qué signo de los éxitos, Alejandro? Buenas tardes. Bien de Silvia. Gracias. ¿Ustedes cómo se leen? Ok, adiós, bendiciones. Nos vamos pues a seguir los ingredientes de las recetas caseras. Ya regresamos. Bien, Silvana, ya tenemos los ingredientes en este momento para poder realizar este ritual, esta receta casera, para que te vaya bien en el trabajo, en el dinero. Así es que, si puedes visualizar, acá tienes un billete de 100 dólares, ¿no? A ver, abre tu billete. Abre tu billete, muy bien. En lo que abre Silvana, podemos observar que tenemos un Ekeko de color verde, ¿no? Nuestro Ekeko tiene el colchón, tiene un televisor LCD, tiene acá su pica-pica confeti para las fiestas, tiene para que le vaya bien en el amor, tiene la mitad del corazón para encontrar, ¿no? Cuál es su media naranja, acá podemos observar ropa, eso quiere decir para ropa, para el abrigo en casa. También acá hay un carro, está pidiendo carro este año, departamento, casa, casa más que departamento, ¿no? Buenos trabajos, buenos proyectos. En este caso, la producción de Peapa de Alejandro Abilalfaro, tu amiga estrella, te hemos hecho el obsequio del Ekeko para que tengas mucho más suerte. Acá tu billete, acá tenemos el billete de 100 dólares, ¿verdad? Tenemos la vela verde, que es del dinero y la esperanza en forma de dólar. Tenemos un puro, un puro, tenemos un puro. Tenemos una loción llamada dólares, ¿verdad? Y la esencia de tu signo zodiacal con unos inciensos. Quiero que le eches unas gotitas a tus 100 dólares. Nunca los gastes a los 100 dólares. Muy bien, unas gotitas a los 100 dólares. Muy bien, Silvana. Ahora le vamos a poner al Ekequito acá, ¿correcto, Silvana? Muy bien. Ahora sí, con esta misma loción que no vas a cerrar, tú vas a bautizarlo al Ekequito y le vas a poner un nombre, que solo tú sepas, ¿correcto? A ver, bautízalo con unas gotitas, remojamelo al Ekeko. Ahí está. Le estás poniendo su nombre, ¿no? Sí. Listo, muy bien. Y te vas a comprometer que todos los días lunes, para que no te falte el dinero, la providencia, el hogar, el trabajo, lo vas a hacer fumar un cigarrito. A ver, en este caso vamos a abrir el cigarrito, que es un puro. Porque te contaré que nuestro Ekeko, cuando fuma, todos los lunes, si le das un poquito de pan, un poquito de agua ardiente, él se siente feliz, ¿no? En casa. Pero si lo tenemos al Ekeko guardado, olvidado, el Ekeko se entristece y deja de ser, pues ya una estatuilla de suerte, ¿no? Vamos a hacer que ingrese este purito, ¿no? Si podemos conseguir por ahí un purito más delgado, mejor. Porque en este caso está muy gruesito nuestro puro que nos da nuestro amigo Alejandro Ávila Alfaro, ¿correcto? Ya está. Tenemos acá el Ekeko. El Ekeko. Digamos que es día lunes. Ya saben, chicos, que tienen, pues, en casa que practicar sus recetas caseras para que les vaya bien en el campo del trabajo, en la salud, dinero y amor. En este caso, en los proyectos laborales, ¿no, Silvanita? Sí, Estrella, muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Vamos a seguir todos los procedimientos que nos has dicho. Todos los días lunes. Muchas gracias y ya te voy a contar todos mis éxitos que tengo en el trabajo. Así es. También puedes seguir colocando peticiones detrás de la espaldita del Ekeko. Todo lo que quieres lograr. Pero siempre con un fin bueno, un fin de ayuda para ti y para todos los seres que tú quieres, ¿no? Ya saben, chicos, tenemos las recetas caseras día a día. Gracias, Silvanita. Espero que realmente lo practiquen en casita. Y nos vamos, pues, un besito. Continuamos con De Peapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!